ISO 39.001 es una norma publicada a nivel mundial por la Organización Internacional de Normalización. Es una norma que viene a dar respuesta a todos aquellos problemas que no están sistematizados de alguna manera relacionados con los accidentes de tráfico. Es una norma que viene a paliar ese déficit sistemática que hay en las organizaciones y lo que trata es de incorporar las mejores prácticas en seguridad vial. Toca todos los temas relacionados con la seguridad vial, desde factor humano, vehículos, carreteras, organizaciones, dentro de un amplio contexto de aplicación. La organización, en principio, lo que debe hacer es analizar el papel que juega en la seguridad vial, analizar las partes interesadas, identificar los riesgos a los que están expuestos trabajadores o las partes interesadas y, a partir de ahí, analizar y tomar una serie de medidas. Y ya son muchas las organizaciones que a nivel nacional y mundial están adoptando dicha norma como la referencia en materia de seguridad vial. Y es el lenguaje que se entiende hoy en día a nivel mundial en todos los países y en todas las organizaciones. Y también un tema muy llamativo es el amplio apoyo que tiene por organizaciones como Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud u otros organismos dedicados especialmente al campo de la seguridad vial.